¡Oh, mira, mami, este va a pegar el tiempo! Bienvenidos a un nuevo desafío. Si te ríes, pierdes. Recuerda que no puedes reírte ni sonreír al ver este video. Solo el 0,01% puede llegar hasta el final. Comenta muy fácil si lo logras. Mira, Marc, soy brasileño. ¡Oye, tonta! ¡Soy un buen tonto! Cuando Chente es bien llevadito. ¡Oh, mira, mira! ¡Soy un buen tonto! ¡Soy un buen tonto! ¡Ajita! ¡Soy un buen tonto! Cuando andas bien Super Saiyajin Ustedes que van a saber de trajes de Dragon Ball Insectos Si no saben no opinen Ando bien Super Saiyajin Tiene nada Ay, 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 cae ¿Qué pasa si no esperes? Quean este viejo Malacate Cuando suenan plomazos Y Tare Tu no tienes flow ma, tu no tienes flow A ver A ver Una calleta de acá Si me ando petateando chivala Es ti Si El niño sin filtros En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien Ya no he mojado mi camiseta Muy bien Oh 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 Cuando te encuentras a Cristian Nodal ¿A que famoso crees que te pareces? Muchos me han dicho que me parezco a Cristian Nodal De los besos que te di De los besos que te di Fue a mi Solo en México Solo en México Un tiro perfecto No 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 No